Rico, trae 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 Música Bailando y gozando Música Música Me sigue la fiesta mi gente A ver, vueltecita, vueltecita Todo el mundo a la vueltecita, bailando y gozando Suena el acordeón Arale primo Tóquenle, báilele Ja, ja, ja Rrrr So, so, so Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, mediendo la caderita Las casillas me exitan, enseñándome la tanguita Date una vueltecita y siéntete bien bonita Arriba los amores Como se mira la polvadera, mi gente La raza del junco Báilenlo Y góselo Música Música Hay una cumbia chola La baila toda la baila, la baila toda la bola Date una vueltecita, mediendo la caderita Las casillas me exitan, enseñándome la tanguita Date una vueltecita y siéntete bien bonita Música Québrala, québrala Hoy Qué bárbara ¡Era! ¡Combra! ¡Adiós! ¡Mituérico! ¡Adiós! ¡Adiós! Música ¡Adiós! ¡Adiós! Música ¡Adiós! ¡Adiós! Templo Qué bonito lo voy a hacer, gente Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!